¡Señal de 10 y 6! No estamos teniendo mucha suerte hoy. No me caeré. ¡No me caeré! ¡No me caeré! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva aventura. En primer lugar, mandar un saludo a Quique Pereira. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias por ver nuestros vídeos y por tus comentarios. Y nada, hoy estamos en una finca muy grande que está embarrada entera. Es una llamiza completamente. Mirad cómo tenemos las botas ya. Sí. Así que hoy voy a detectar yo solo. Ella se va a dedicar a las fotos. Y bueno, nos hemos traído el Minelada Pekinos 800. Y a probar suerte, ¿no? A ver qué tal se nos da. ¡Comenzamos amigos! Bueno, vamos a arrancar el detector que le traigo configurado en modo playa. Porque he estado antes en la playa. No paro de dar vueltas para intentar grabar. Últimamente me está costando mucho. Le vamos a poner en campo. A ver. Modo campo. Ahí. En campo 2. Cancelación de ruido. Y lo que os estaba diciendo. Me estoy volviendo loco a dar vueltas. Porque la mar tampoco ha movido mucho. Y bueno, pues también los problemas de salud. Esto es algo que nunca os he contado. Pero bueno, los problemas de salud que tengo. Pues sufro dolores muy fuertes de espalda. Por varias hernias discales. Y bueno, pues no he podido en dos semanas ir a detectar. Sí, me estoy haciendo mayor. Bueno, pues primera señal un poco curiosa. 18, 19. Uf, cómo suena. Debe ser por el agua. Que ayudará a las señales. Uy, en el terrón. Esto suena bien, ¿eh? Esto suena muy bien, mira. Qué bien suena. De los típicos estos de estos praus. De animales. ¿Cuántos podemos sacar de estos al cabo del año, eh? Demasiado. Si los guardaras seguro que al cabo del año juntaba 100 o 200 de estos. Bueno, otra señal de 21, 22. Muy superficial también. Mira, de los tuyos, Eva. Esto lo tenías que haber sacado tú, eh. No yo. Mira. Un tapón. Un tapón. De María Bizar. María Bizar. De estos encuentro muchos por los praus. Y es que por aquí, por estos pueblos. Mira qué imagen más chula trae, eh. Todos estos pueblos bebían mucho. Pues esta señora debía ser una borrachina buena. Madre mía. Pues ahí está. Al bolsillo de la basura. Y a seguir. La pitada no era mala, eh. Otra señal. En torno a 11, 15. Baila mucho. Uf, cómo suena esto. No estamos teniendo señales así muy buenas. Esto me está vacilando, eh. Está ahí. No suelo tardar tanto en sacar una señal. Pero esta no sé qué le pasa. Mira. Ah, mira. Ahí va. Una herradura. Una herradura. Olé. A ver si es la herradura de la suerte. Me gustan estas, eh. Me encantan. Vamos a limpiarla un poco. Olé. Hacía cuánto que no encontraba una de estas. De las vacas. De las pezuñas. De las pezuñas. Pues mirad qué herradura más bonita, eh. Con su pátina del tiempo que lleva aquí. Entera oxidada. Y esto, si alguno de vosotros no lo conocéis. Sobre todo el que vivís en ciudad. Esto se le pone en las pezuñas a las vacas. Para herrarlas. Básicamente. Ahí está. Bueno, señal de 16, 15. Ahí está. Míralo. Otro de estos. Sí. Está lleno de ellos, eh. Mira. Otro. No puede ser. Otro. Ya llevo cuatro, ¿no? ¿No existía la papelera cuando eso o qué? Pues no. Ya llevo cuatro. Otro. Madre mía. No hago nada más que sacar botes de estos, eh. Sí. Premio para la sección. Y otro bote, y otro bote, y otro bote. Y otro botecito. Que no me duela haberme puesto como me he puesto de barro para este botecito. No. Uff. Son una guerra, eh, estos. Madre mía. Son como el coronavirus. Se reproducen una rapidez. Los botecitos. Ha sido un poco desesperante porque nada más que hacíamos sacar y sacar, sacar botecitos. Un poco desesperante. Que sí hemos quitado todos los botes que había en el prado. Digo yo, este prado está solo lleno de botecitos. Sembrado. Yo solo te digo una cosa, Eva. Yo no te voy a ayudar a salir. Pero sí voy a estar desde aquí a un metro y algo. No puedo, que me quedo sin la bota. Mira, se me sale el pie. Voy a estar desde aquí a un metro y algo, observando a ver cómo consigues salir de ahí. Venga. Sal. No puedo. Sal. ¿Quién me ha estado fragando? Homegaro. Si caballero eres, eh. Que si no se te han metido casi nada, ¿cómo no vas a salir? Esta sí, pero la otra no puedo. Pero pisa ahí arriba. Que ahí no te hundes. Ahí. Ahí. A que se cae. Venga, que ahora puedes. A la de tres. Que estoy cansada. Tres. Nada, que no puede. Es que no tengo que apoyarme. Venga, que tú puedes. Lo consiguió. Mira. Las risas que me pude echar. Madre mía, viendo a esta, que te podrías haber metido hasta el cuello, ¿no? Bueno, hasta la boca. Ya sabes, que a mí me dejas un astatio, esto es un poco de barro y yo tengo que hacerla. Te podrías haber metido hasta la boca, que así no te escuchábamos hablar. ¡Hala! Pues será por todo lo que hablo. Es que hablas tú más que yo. Señal de 16. No estamos teniendo mucha suerte hoy. Ahí está. Nada más que los botitos esos de las vacas y algún tapón. Aquí. ¡Hala! Una monedita, Eva. Bueno, primera moneda. Ya va cambiando la suerte. Ya tocaba. A ver, una monedita de peseta, me imagino. Sí. Mira, una peseta. De Juan Carlos. Del 75. Mira. Bueno, después de decir que los garaderos son cochinos, que sepáis que no, ¿eh? Que tenéis de todo de nosotros. Pues mirad qué monedita, ¿eh? Qué pátina más bonita tiene, ¿eh? Madre mía. ¡Hale! Bueno, pues cambia un poco la suerte. Una moneda, una peseta de Juan Carlos. Llevamos aproximadamente unos 40 minutos o así. Desesperante. Ya, pero por fin. Por fin llegó la moneda. Por fin, por fin encontramos un objeto un poco diferente. Que quieras que no te alegra la detección. Vamos a detectar, a pasarlo bien. Y bueno. Anima mucho eso. Anima mucho aunque sea una triste monedina de Juan Carlos. Entre tanto barro. Otra señal de 16 a unos 2 metros de la anterior. A ver si la zona aquella era la de... Ahí. La de los botes y esta es la de las pesetas. Oye, por lo menos nos entretenemos. La experiencia me dice que donde se pierden una, se pierden dos. Mira como reverbera. Está posada prácticamente. ¿Qué piensas de esta moneda? Sí. Mira, aquí está. En la pared. Justo ahí. Qué barricera. Ahí. Aquí. Mira. ¿Qué te decía yo? ¿Qué era? ¿Otra moneda? Sí. Gemela. Sé yo que pasa muchas veces esto. Que donde pierden una, pierden dos. ¿Ves? Y encima es igual. A ver. A ver que le quite un poco el barro a esto. Que me estoy poniendo. Mira. Remana gemela. 1975. Igual que en la anterior. A ver si la veo por aquí. Bueno, luego la enseñamos. Moneda de Juan Carlos de una peseta. Bueno, pues nos va cambiando la suerte. Seguro que igual hay alguna más por aquí. Bueno. Pero para esa moneda debe necesitar y hacer ese agujero. Total y absolutamente. Bueno, otra señal que no estaba grabando. Fijaros lo que acabo de encontrar. De plomo. Pesa bastante. Así con las características de un sello. Pero es que no veo lo que es. Porque no se le ve nada grabado. Pero sí que es de plomo. Y redondo. Es que no tengo ni idea de qué puede ser esto. Un cacho de plomo con forma de moneda. Está un poco conveado. Ya veis como si fuera una patata frita. Y no sé lo que es esto macho. Si alguno de vosotros lo sabéis. Pues bueno, nos podéis comentar. Qué chulo. Plomo. Bueno, pues otra señal. Me daba 16. Y encontré una moneda. A ver de qué es esto. Mira. Cinco pesetas. Cinco pesetas. Cinco pesetas. A ver si se ve quién es. Yo creo que es de Franco. Se me hace. No lo veo muy bien. Franco o Juan Carlos. A ver. Pues no lo veo. No lo veo. Una moneda de cinco pesetas. Señal de 17, 18. Por eso. Estas. Casi todo lo que he sacado en estos rangos ha sido los botecitos estos. Me extrañaría llevarme una sorpresa algo diferente. ¿Dónde está? A ver. Está aquí pero no termino de verlo aquí. Está en mi mano. Bueno. A la forma de moneda. Una moneda. Una moneda. Bien, bien. No sé de qué es. Está guapa. Pues sí. Está guapa. A ver de qué es. Tiene pinta de ser de qué. Uf. Pero cómo está esto de barro. A ver. No es una moneda. Igual es un botón. ¿Lo ves? Se trae aquí como un ganché. Vamos a limpiarla un poco. A ver. Uf. Es que no veo nada, eh. No tengo el cepillo que le he perdido. Habrá que limpiarla un poco en casa con agua. Sorpresa. Ajá. Pues no sé lo que puede ser. La cosa es que le noto aquí como un bulto. Como si fuera de un enganche de un botón. Pero es que también tiene forma como de un resello. Se ve así también como hexagonal. No sé. No tengo ni idea de qué puede ser esto, Eva. Es como la resella la forma, eh. Sí. Pero no sé. Ya lo veremos en casa, ¿no? Sí. Porque con las manos esas de barro. Mira qué manos de barro. Qué botas. Qué pala. Qué detector. Todo está lleno de barro. El pointer. No te preocupes. Ahí al lado hay un río. Pues nada. Me baño en el río. Ya te tiro yo. Pues lo miraremos en casa porque es imposible, eh. Imposible de ver. Vamos a aprovechar la poca luz que nos queda. Bueno, no sé si se verá algo o no. Pero... Último objeto que he encontrado. Y fijaros qué curioso, eh. Lo de un desagüe de un fregadero. Que le vendría bien a este prado para que desagüe todo el agua. Y mirad qué bonito. Madre mía, eh. Se encuentra cada cosa que vamos. Bueno amigos, ya habéis visto qué detección entre barro. Un barrizal terrible. Y nada, vamos a irnos para casa. Antes de irnos vamos a bajar al río a ver si lavamos un poco las cosas. Y a mí mismo que venimos de barro hasta el eje. No te preocupes que ya te tiro yo. Y nada, nos vamos para casa y os mostramos lo que hemos encontrado. Justamente cuando se anima todo, eh, va y se nos hace de noche. Se anima un poco la detección y nos tuvimos que ir para casa porque no veíamos nada. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Y estos son los objetos que hemos encontrado. Bueno, pues hoy cantidad de objetos, bastantes, os lo voy a mostrar así de primeras un vistazo rápido. Y bueno, estos son algunos de los objetos que hemos encontrado. Esto que parece de amarrar animales o algo del estilo. Esto que es una herradura de las pezuñas de las vacas. Esto que lo hemos encontrado a última hora, que le hubiera venido bien al prado. Sí, porque está guapo el prado, ¿vale? De un fregadero, un desagüe. Fijaros la cantidad de botecitos de estos que hemos encontrado en esta detección. Mucha basura y muchísimos botecitos. Y el dueño de estos botecitos, el que los fabrica, debe ser multimillonario. Que los den un poco, ¿no? Madre mía. Y bueno, estos son así un poco los objetos más curiosos que hemos encontrado. Este lo hemos puesto pues más que nada por el dibujo que tiene. De María Bizar con la señorita ahí, una mujer mayor. Esto que no lo hemos mostrado en el vídeo porque lo hemos limpiado después. Y fijaros qué patina tiene. Qué dibujo más bonito. Es bien activo, ¿eh? Sí, seguramente de una cuchara o un tenedor. Dos monedas de Juan Carlos de 1975. Esta que es una moneda de Juan Carlos también. De cinco pesetas. Esto que no sabemos lo que es, parece... Ufff... La punta de una bala es puramente plomo. Parece eso, pues no sé, la punta de una bala o algo, no lo sé. La verdad que no podría decirlo. Y esto, que tampoco sabemos lo que es, yo creo que es un botón. Creíamos que era un resello, pero tiene aquí en medio como de haber sido un botón. O sea, con tanto barro, ¿cómo íbamos a saber lo que era? Una cantidad de barro increíble. Ya veis que no se le termina de apreciar un dibujo. No, porque está súper extraño. Pero bueno, una detección muy entretenida y objetos varios y diversos hoy. Bueno amigos, si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de darle un like, de compartir, de hacer vuestro comentario. Seguidnos en las redes sociales como Facebook e Instagram. Últimamente añadió unas cuantas listas de reproducción que me gustaría que le echáis un vistazo. Algunas listas muy interesantes, como de objetos de muchísimo valor que nunca se han descubierto. Que se sabe que existen. Y bueno, simplemente era comentaros eso. Que os animéis a echar un vistazo, que son muy interesantes. Y nada, dicho esto, seguiremos dando mucha guerra. Y nos vemos... En las próximas aventuras. Un saludo, amigos. Comenzamos, amigos. ¿Podríamos mandar un saludo a Quique? Ay, Quique, se nos ha olvidado saludarte. Un saludo a Quique Pereira. Vale igual al final del vídeo, ¿no? No le habíamos mandado el saludo. Otro saludo, Quique. Para compensar. Le saludamos dos veces. El pobre. El pobre Quique. Ha sido idea de Eva, Quique. Mentira. En primer lugar, mandar un saludo a Quique Pereira. Saludos. Para que no se nos olvide. Le saludo a los primeros y ya no se nos olvida. Y nada. Vamos a ver qué tal se nos da, ¿no? Quique, saluda. Bienvenidos a una nueva aventura. En primer lugar, mandar un saludo a Quique Pereira. Un saludo. Pereira, no. Pereira. Para una vez que me acuerdo de saludarte, Quique. Ay, estás guapo, ¿eh? Madre mía. A ver, vamos otra vez. Pues como que no, es imposible. Y nada. Dicho esto, pues nada. Pues nada. Pues nada. Y ve bien en el río. Pues nada. Y vuelvo a empezar porque me he perdido. Un saludo. Quique. Comenzamos, amigos. Nos ha salido, ¿eh? Por fin. Ha costado. Es que te vas por los perros de Uber, a Eva. Si te digo una palabra, ¿qué dirías? Quique Pereira. Jolín. Pobre Quique. Hemos estado bastante rato para hacer el inicio del vídeo. Para que a él se le ocurriera saludar de una vez. El tema es que no me ha costado hacer el inicio del vídeo. Lo único que me olvidaba de ti, Quique. Me olvidaba constantemente. Perdónale, es que se está haciendo mayor. Avejera. Y nos vemos... En las próximas aventuras. Un saludo, amigos. Esto sí que es raro, ¿eh? Que nos salga la primera. Pues sí. Cada día nos volvemos más listos. Bueno, ahora quiero hacer otra cosa. ¿El qué quiere saber? El amor. Hicima la mesa. ¿No quieres? No, esto es la hora sin cámaras de gran hermano, ¿no? Sí. Venga, súbete a la mesa. No. ¿Ya veis cómo está esto? Un burro barrizal. Dímelo a mí. ¿Qué he dicho? ¿Un burro barrizal? Sí. No. ¡Gracias!